pan 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 ya qué tal edgar carolina cómo estáis encarando verano tengo una duda y me encantaría que alguien me la resolviera de la gente no se escucha queréis que paremos en verano o sea no lo sé yo me voy a ir de vacaciones pero eso no quiere decir que no pueda seguir grabando si alguien quiere que lo deje en los comentarios y me resuelva esa duda a mí esto no me cuesta mucho hacerlo me flipan pero hoy a lo mejor la de gente está un poco cansada de escuchar mi voz y decide que no quiere saber nada más pero han tenido no de vacaciones chicos vosotros los veis de vacaciones no hace cuatro años que no y nada contundente con portátil si portátil y móvil y cascos yo soy autónomo desde hace 7 o 8 años entonces vivo así una casa en un pueblo pero me llevo el portátil y las cámaras por si acaso que también me gusta bastante pero no hemos venido a hablar de la vida de las vacaciones de autónomas hemos venido a hablar de la comet que a mí el modelo de negocio hemos traído muchos e-commerce puros e-commerce a este podcast también hemos traído e-commerce que han transicionado a tienda física que por ejemplo en el caso de brava o el caso de blue banana pero hoy traemos un caso un poco más especial porque es moda de mujer y es potenciar muchísimo la venta a través de punto físico vale chicos lo primero a mí me flipan los negocios lo digo siempre pero lo que más me gusta es a las personas así que si me ponéis en contexto quién es edgar y quién es carolina de dónde venís y qué hacéis bueno yo soy carolina yo a nivel formación en la licencia en derecho y después de estar trabajando en despacho abogados un tiempo fue con plan ostras esto igual no no es lo que lo que me llena a muerte entonces decidí apostar por por formarme en moda que al final era como la vocación que yo siempre había tenido un poco el camino que quería descubrir y bueno me puse a estudiar moda estudié primero en el diseño y y luego dirección creativa y a partir de allí pues me busqué mucho mucho la vida para encontrar un trabajo en este sector que es un sector muy complejo porque hay pocos trabajos y más sobre todo es relacionado con dirección creativa entonces fue un proceso complejo de intentar aprender muchísimo y de intentar demostrar que es eso que podría dar muchísimo también y bueno y ese ha sido un poco un poco el camino y después de después de estar en varios proyectos bastante interesantes que todos empezaron desde cero o sea de los proyectos en los que yo he colaborado como profesional en el sector moda hemos empezado desde cero a partir de allí pues bueno nos lanzamos a crear lo que ahora es la comer que no empezó como la corte que se empezó con el armario de barcelona porque era una tienda muy pequeñita de ocho metros cuadrados y si quieres luego empezamos a explicar un poco por donde comenzamos claro ahora me explica es todo no solo a mí pensáis que esto pues lo están escuchando dos mil personas ansiosas de contenido sobre todo para saber cómo lo estáis haciendo creo que es muy interesante y podemos aprender mucho hoy edgar quién eres somos nadie mujer que esto puede ser interesante desde el punto de vista tan como se conforma la sociedad que tenemos obviamente es un tipo de relación profesional que es atípica de esto sí que también expandimos un poco a nivel profesional así para tampoco ir muy lejos yo vengo más del sector de la startup gestionando pues personas y proyectos tanto a nivel bueno equipos comerciales como por ejemplo en la última etapa en empresas de selección de personal en el sector tecnología y bueno y mi perfil pues es un poco más más este no vengo tanto del sector moda como caro pero vengo más del sector pues está que bueno yo veo una variable clara que más o menos todo el mundo no se escuche lo entiende alguien que sabe del sector que es carolina y alguien que sabe de la parte de montar algo con un negocio estaban metido en crecimiento a nivel de startup es un mix perfecto de hecho vivimos algo parecido cuando entrevistamos a zapato feroz porque porque era más o menos el estilo es como una persona del equipo está muy formada tiene mucho conocimiento y la otra es muy buena montando negocios lo mismo para ser minimalista yo lo sabía un poco más de e-commerce y víctor sabía de montar empresas así empezó todo pero bueno nosotros no estamos casados vale hablamos de la comet entramos si queréis primero en modelo de negocio que vamos a abrir las puertas de modelos negocios sobre todo al formato de tienda física pero me gustaría saber inicios como empezáis y luego entramos a algún dato y a ronda de preguntas normal cuál es la historia de la mente pues mira la cometa empezó en el black friday de 2017 a finales de noviembre 2017 y como te comentaba antes empezó no llamamos en la comer sino con una con una tienda muy pequeñita de ocho metros cuadrados en el barrio de gracia que es que es un barrio donde hay un ambiente muy joven aquí en barcelona y la ubicación era perfecta porque estaba delante de unos cines que son los cines verdes que bueno es como un sitio emblemático de ese barrio donde bueno es un punto además como muy cultural donde la gente se aplaneó mucho va mucho y hay mucho movimiento entonces es eso nosotros nuestra primera apuesta fue una tienda muy pequeña de hecho creo que ese caso es muy atípico porque ya que o sea era una tienda de ocho metros cuadrados sin probador donde apenas cabíamos pero es verdad que era una tienda que nos permitía probar mucho con un riesgo muy bajo probar a ver si éramos capaces de vender o no llegar al consumidor o no en tienda física todo esto lo intentamos desarrollar basándonos en el modelo de línea startup que al final es eso es probar un poco a ver qué es lo que puede funcionar que es lo que no es seguro que tal vez lo puede explicar mucho mejor al final nosotros queríamos yo había trabajado antes una empresa que habíamos implementado modelo de startup de manera bastante metódica y queríamos un poco a ver si podemos implementar lo mismo en retail pero claro es complicado porque sobre tanto en el tema plan donde los costes por ejemplo de real estate o sea coge un local para la fianza la reforma y tal pues bueno ya es un pico no entonces teníamos muy claro que queríamos una zona premium o lo más parecido a una premium porque al final en retail es localización 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 esta es la clave vimos esta nosotras aparte éramos de ese barrio y yo trabajaba al lado sabíamos que era una calle con un montón de gente gente joven gente que iba a tomar cosas para tomar algo entonces encontramos un local que daría 340 euros al mes esta parte era de manual era una tienda al lado de una tienda de chuches delante de un cine entonces era como todas las alarma se extendieron claro está en otro trabajo yo también está en otro trabajo pero vimos eso y hicimos en plan guau es que si no es esta no sea ninguna a bajo coste no claro teníamos probadores no podíamos tener una colección full nos empezamos con complementos que aparte claro venía de una empresa de complementos así que nos fue bastante bien y un poco eso es para nosotros esta tienda pequeñita a nivel de facturación pues ahora mismo comparando con la facturación de la comercio así relevante fue totalmente el punto de inflexión mantenéis mantenéis esa tienda porque vamos a decirlo ya cuántas tiendas ahora mismo son 9 y proyección de abrir alguna más este año me han llevado por ahí totalmente ahora tenemos 9 el día 22 abrimos una en la playa de barcelona tenemos una inauguración estás invitado y después en agosto abrimos otra tienda en una zona de barcelona que se marca en la cataluña que es la primera en barcelona hay dos calles muy top vale una es por la del ángel que es la calle más cara de españa realmente y la otra randa cataluña de barcelona entonces abrimos en randa cataluña la primera tienda en la zona así como más premium premium y esto pasa en agosto y en febrero de 2023 ya tenemos una tienda para grabar en la zona de barcelona entonces acabaremos con 10 11 12 en febrero con 13 perdón en febrero de 2010 que bueno y todo en cataluña de momento de momento 6 por temas logísticos porque a mí eso me interesa muchísimo estoy viendo que nos ayudará mucho la logística y la gente esto pues puede tener relevancia de cara a que si os hacéis fuertes allí es probable que luego sea más fácil abrir a un madrid valencia o alguna algún otro punto de interés en españa nosotros lo que estamos buscando mucho también es a través de crear un equipo que es un proceso muy complejo cuando cuando emprendes o sea crear un equipo el que ese equipo sea sólido y poder desarrollar un poco en cada uno de sus competencias dentro dentro del equipo nosotros lo que estamos buscando ahora también es de un equipo muy fuerte donde podamos desarrollar toda esta red de tiendas tener muy claro cómo funciona todo este entramado y luego ver cómo podemos volcar este mismo modelo en otros puntos en otras regiones o incluso en otros países pero para eso necesitamos entender muy bien cómo cómo funciona aquí como en nuestra casa interesante ya habéis dicho año de fundar el proyecto 2017 qué equipo tenéis ahora ahora mismo más o menos mira ahora mismo en oficinas somos 11 personas y en tiendas 36 36 personas 36 ahora mismo en total 46 personas y subimos a 50 con algún turno de refuerzo de verano ahora en verano sí qué bueno cómo lo gestionáis hacéis la gestión vosotros personalmente o lo hacéis hay alguien del equipo que se encargue de la parte de recruiting y sobre todo entiendo que son perfiles muy diferentes la persona que está en tienda la persona que está en equipo principal nosotros tenemos por un lado una persona que es la área manager que es realmente ha sido un punto de inflexión para nosotros porque hay muchas incidencias en offline desde la puerta no me abre el aire acondicionado se ha roto o se me ha acabado las bolsas o sea hay un montón de incidencias allí entonces tenemos una persona que se encarga del tema de tiendas y después tenemos el equipo de oficina que sí que está gestionado por nosotros y luego también un dato bastante curioso es que en oficina compartimos nuestra oficina que pertene otra empresa relacionada con el sector 3d industrial y compartimos espacio con esa empresa entonces el equipo físico de oficina es más grande no propiamente de la comer pero somos un equipo bastante diverso muy internacional donde la verdad que nos lo pasamos muy bien en el día a día porque podemos compartir como como muchas experiencias entre ambos equipos entonces ahí hemos creado como un equipo las cañas en ese equipo tiene que estar divertidas vale pasamos para que la gente ponga un poquito de contexto niveles de facturación no sé si nos podéis hacer un escalado de 2017 o si preferís tirar directamente al año pasado os lo dejo en vuestras manos depende de lo que tengáis ahí veo que Edgar está mirando a la pantalla bueno, a ver, un poco de chile de día hemos dicho el primer año con la tienda pequeñita fueron 12.000 euros porque ahora vimos solo realmente empezamos en Black Riders hace un par de meses después con tres tiendas fueron 460 2019 después 2020 760 2021 pena pandemia 1,9 y 2022 lo cerramos con 2,4 muy bien bueno, sinceramente no sabemos cómo vamos a cerrar el 2022 porque hay dos tiendas nuevas y también hemos empezado con la distribución entonces nosotros solemos ser nuestra visión en finanzas es muy pesimista entonces siempre solemos tirar los manos para abajo por si acaso entonces el 2,4 es el mínimo que deberíamos tener que bueno, muy interesante entiendo que siempre siendo rentables si claro, no hay otra porque no tenemos inversión entonces ha sido todo a través de financiación bancaria y bueno ya sabes que los bancos nos regalan dinero ¿no? entonces siempre hemos tenido que ser rentables vale edgar podemos entrar un poquito más ahí en la parte de financiación bancaria con qué figuras bancarias os habéis apalancado para que la gente pueda entender es que el sector sobre todo el sector de startup que tú lo tienes bastante controlado es bueno, viene de tecnología en tecnología puede tener sentido levantar más rondas entonces para mí a nivel de marca si no tienes la marca muy estable quizá no tenga tanto sentido levantar capital con un objetivo claro ¿qué productos habéis utilizado vosotros a nivel de financiación bancaria? hemos tenido pues crédito normal crédito ICO en plena pandemia también salió una especie de ICO también que era para liquidez porque pasamos un momento así un poco duro en plena pandemia y eso nos ayudó bastante y después recientemente hemos empezado a trabajar bastante con el tema del crédito documental que bueno es un producto fantástico realmente para poder crecer entonces ahora trabajamos mucho con esto también nos da pues bastante seguridad de cara trabajar con fábricas y hemos diversificado empezamos trabajando solo como entidad y ahora el último año pues hemos diversificado un poquito con alguna otra apuntado es esa que no solo vale un banco 2 o 3 son lo correcto 2 mínimo diría yo hay una cosa que están haciendo los bancos que a mí me enerva que es que cambian la persona responsable para que no se coja cariño al cliente cosa que me parece ridícula entonces si alguien trabaja en bancos y me quiere explicar eso por favor le cito a esta sala cuando quiere pues esto para mí es súper importante nosotros justamente y yo no sé si es común o no pero la persona que es nuestro account manager de la caixa lo podemos decir la verdad es que ostras nos ayuda un montón y entender el teléfono de esta persona y entender bien un producto bancario cómo funciona cuáles son realmente los beneficios de uno versus el otro cuál es el mejor momento pues después que encuentran enchufar alarmas o lo que sea pero ostras tener una buena relación con un banco entender bien el producto de productos que tienen me parece muy importante interesante es otra vía más allá de la financiación a nivel de inversión profesional o a través de fondos capitales o etcétera así que la gente entienda que no solo hay un camino que esto de montar negocios no solo hay un camino correcto vale eh chicos cómo hacéis o por qué pivotáis casi todo ahora veremos porcentajes de facturación de online y de y de tiendas pero por qué vuestro core o vuestro nicho es tienda porque Carolina posiblemente tenga más información o por qué decidís oye vamos a meterle un poquito más de gasolina a la parte de tiendas físicas cuando la mayoría de las marcas cuando nacen se suelen focalizar en el online y hasta que no facturan 4 o 5 millones no se van al físico porque vosotros hicisteis lo contrario mira nosotros empezamos pues eso como nuestra nuestro inicio se basó en una primera tienda muy pequeña que es eso fue un caso de éxito funcionó en la primera campaña de navidad que hicimos aparte yo como venía mucho del sector retail entendía muy bien cómo funcionaba tienda entendía bien los clientes que había canalizado en tienda entendía muy bien gracias a mis trabajos anteriores había llegado a entender muy bien la importancia de tener productos top-venta de entender qué es un producto top-venta por qué unos colores funcionan o reaccionan ante el consumidor o la consumidora de una manera y no de otra cómo consigues vendernos una premia de otra qué zonas son las calientes en una tienda la exposición visual el lanzamiento de colecciones en una tienda física incluso neuromarketing dentro de una tienda física cómo huele tu tienda qué perfume utilizas cuál es tu packaging cuál es tu discurso entonces esa parte la teníamos bastante interiorizada y nos salió de una manera como muy natural la verdad nosotros no nos planteamos empezar con una marca de manera digital porque no era lo que nos salía a nosotros de manera natural no era donde venía nuestro conocimiento tampoco entonces la verdad es que el abrir tiendas ha sido un proceso muy natural en nosotros es verdad que es un proceso complejo es un proceso apárragoso que hay que entender muy bien es un proceso donde asumes mucho riesgo como decía antes muy bien Edgar pues a la hora de la inversión que requiere un punto de venta y entender muy bien cómo rentabilizar ese punto de venta pero para nosotros ya te digo ha surgido de una manera muy natural y donde nos hemos sentido muy cómodos desde el primer momento qué cuesta para que la gente lo ubique qué cuesta montar una tienda entiendo que ya no serán los metros cuadrados de la primera tienda que era muy pequeñita ahora no sé qué media de metros cuadrados tenéis pero que que os cuesta montar una tienda y cuánto tiempo más o menos este dato lo podéis dar por meses si no lo tenéis calculado tardéis en amortizar esa inversión es que nosotros somos muy atípicos porque nosotros por ejemplo siguiendo de manera en plan muy metódica el tema de una startup nosotros así bueno hacemos las obras de hecho nosotros la convención es contratar a una persona de obras entonces nosotros tenemos un manual de obras que sería como si te dijera un manual de Ikea donde te decimos o sea por ejemplo los muebles los diseñamos nosotros entonces te decimos en plan pues mira para hacer este mostrador o este burro o colocar las luces pues está este proveedor se monta de esta manera y los plazos más o menos son estos entonces claro nuestra la primera obra que hicimos sí que necesitamos un poco de una empresa de obras y esa obra nos costó creo que 15.000 euros la segunda tienda perdón una pequeñita la segunda es muy poco me he sorprendido porque me parece muy poco pero esas son las obras después está el tema de la agencia la inmobiliaria y todo el rollo entonces a día de hoy se podría decir claro depende mucho del alquiler de la tienda o de claro si tienes por ejemplo imagínate una tienda que te dicen mira son dos meses de fianza pero aparte como se hace una premium la propiedad pide dos meses de fianza adicional pues claro si tienes un alquiler de 5.000 euros ya que vas a 20.000 euros solo de fianza que esto lo tiras hasta que a un día te vas del local y te devuelve la fianza más el mes de la agencia más el mes del curso las obras y el stock entonces ahí te las ya a unos 50 50 y pico mil euros Qué interesante a mí me parece y lo que han planteado muchas veces se minimalizan creo que no tenemos las referencias necesarias para montar una tienda física que ahora a lo mejor Carolina como tú tienes mucha información nos puedes dar un poco más de luz en ese sentido pero nos dicen no montáis una tienda física algo sencilla además minimalista con que lo pintéis de blanco y hagáis una especie de coworking con mi crecimiento funciona de puta madre digo bueno ya pero me falta mucha información entonces qué Carolina si alguien nos está escuchando y quiere montar una tienda física qué número de referencias mínimo crees que es necesario porque entiendo que la experiencia de usuario en este caso igual que en online que navegamos y buscamos un producto tú buscamos un color y en el físico para estar algo similar ¿no? ¿qué suele ocurrir y qué número de productos necesitas para abrirlo? pues mira en tienda física en realidad lo que necesitas es entender muy bien si eso cada zona de la tienda a qué la vas a destinar nosotros por ejemplo somos una marca que obviamente nuestro principal producto es ropa pero tenemos también accesorios tenemos visitería tenemos también bolsos calzado no lo tocamos por ejemplo tenemos accesorios de pelo que forma parte es una familia a la que vendemos un montón entonces yo creo que lo importante es entender muy bien qué tipo de producto vas a tener y una vez tú sepas qué tipo de producto vas a tener en cuanto vas a centrar por ejemplo pues mira yo solo quiero hacer vestidos o yo quiero hacer solo ropa no quiero hacer accesorios etc. entender muy bien cómo quieres distribuir esa zona a ese espacio o sea esa tienda y luego entender que dentro de cada tienda o sea dentro de la tienda tienes que dividir el espacio en diversas zonas y en cada una de las zonas tienes que tener un producto gancho normalmente los productos gancho que son los que consiguen muchas veces no son los que más vendes pero si son a través de los que convences a la gente a comprar otro tipo de artículo nosotros por ejemplo una cosa que hemos trabajado muy bien desde el primer momento son todos estos artículos que son los que tú pasas por delante una tienda la cometa y es como qué es este vestido necesito este estampado o necesito esta prenda o qué bien sienta o cómo llama la atención entonces yo creo que necesitas entender que una colección tiene que tener esas cuatro o cinco prendas yo te diría en tienda física que son clave que son las que van a llamar la atención y entonces esas prendas vas a tener que ponerlas una vez a la semana en escaparate eso significa que tienes para cinco semanas de llamar la atención de tus consumidores entonces esa colección que tú tienes ahí te va a durar cinco semanas y solo necesitas cinco prendas que sea en plan guau lo veo y no me puedo resistir o sea necesito entrar en esta tienda entonces para mí el principal consejo es eso o sea intenta analizar muy muy bien prendas esto pasa a veces con moda con retail con películas con música o sea se nota enseguida cuando algo va a ser un bombazo y cuando no y no tiene por qué cumplirse todos los requisitos pero lo puedes prever nosotros por ejemplo sabemos que en verano un estampado floral en tonos rojos es éxito asegurado o sea no hay nada que pueda competir con eso en verano en cambio en invierno por ejemplo nosotros sabemos que un abrigo beige es la clave del éxito para convencer que la gente entre en nuestras tiendas entonces a lo mejor muchas veces es simplemente analizar como estos datos de decir en plan que necesito mira cinco productos que sean muy top que llamen mucho la atención y que se adecuen como súper bien a la a la colección y a la necesidad de la consumidora en ese caso en ese momento qué interesante qué interesante nunca lo había visto así o sea sí que me he leído cien mil estudios de grupos muy grandes de este país todo el mundo puede saber más o menos de cuál estamos hablando y obviamente ensalzan otro tipo de cosas más a volumen y más a rotación pero claro teniendo algo más pequeño con más cariño y tal me parece muy interesante lo de poner tres o cuatro o cinco productos que llamen la atención y que sean el gancho para que la persona entre en tu tienda qué bueno cómo dividís facturación entre online y presencial qué división hay o qué márgenes bueno márgenes luego entramos si queréis pero qué porcentaje estáis en cada uno de ellos pues mira este año realmente o sea el año pasado un iphone 5 o sea un 5 un 5 muy poquito entonces este año va a llegar al 11 una cosa así 11-12 entonces sí más o menos esta es la división y tenemos un canal que es el de distribución que de hecho el año pasado fue de hecho es curioso pero fue más que el online o sea el año pasado fue un 6 y este año pues a ver no lo sabemos aún porque estamos hemos fichado la persona para distribución estamos metiendo mucha caña a ver cómo acabamos distribución para que la gente lo entienda y yo lo entienda que tampoco tengo toda la información del mundo es ponéis vuestro producto a disposición de tiendas que hacen multimarca ¿no? V2B correcto qué bueno y funciona bien entiendo que no o sea claro en online a mí pues un distribuidor es un zalando es un amazon y tal vais a esos canales o vais a ir a canales presenciales vamos a canales presencial o sea el tema fue que nosotros no lo estamos buscando la expansión de esta de este canal pero nos vinieron a buscar una lo podemos decir su nombre de Sama Castell que son de Menorca que son los típicos que hacen las abarcas de toda la vida con la rueda de coche y tal entonces estaban buscando para sus tiendas de Menorca y de Baleares complementar la colección ellos tenían zapatos y querían para también aguantar el invierno bien y para tener un total look querían marcas de de ropa entonces hicieron contrataron una consultoría para buscar una serie de marcas y entonces ahora están trabajando con ECOARF y con nosotros entonces claro es que nosotros no lo estamos buscando de repente fue un plan esto cómo funciona no teníamos hecho ni el pricing no teníamos dicho nada ni la infraestructura entonces la verdad es que ha funcionado muy bien con él es la actual piloto y ahora pues nos han empezado a buscar más marcas hemos empezado a trabajar así y ahora hemos escuchado a una persona para desarrollar este canal como funciona por lo general para que la gente también lo entienda es que hay como una serie de agentes que están repartidos pues bueno en este caso por España y ferias internacionales entonces esta gente conoce a las microtiendecitas de multimarca desde pueblos pequeños hasta centro comercial pero claro tiene una capilaridad muy bestia en el territorio que para nosotros sería difícil realmente llegar sería imposible sí a nivel mundial por ejemplo nos captas a esta gente entonces están esas agentes que se llevan entre un 10 y un 15% que eso se corta de tu margen entonces nosotros ahora estamos dudando de realmente crear un funnel de ventas para saltarnos a estos agentes vale entonces ahora estamos viendo pues saber hemos creado un funnel con HubSpot para captación de leads y tal y ahora lo vemos si esto nos sale bien o nos sale o nos sale mal y tenemos que trabajar con agentes yo le voy a decir que hemos tenido dos reuniones en ese sentido para vender hacer distribución con minimalism de hecho creo que quieren que intentemos competir con el coalfe en muchas de las tiendas donde el coalfe está me parece perfecto me encantaría pero a nosotros que los márgenes estamos entre un 55 y un 62 más o menos de media por producto ya empezamos a echar cuentas y decíamos bueno sí ponemos nuestro producto en un montón de sitios pero el margen también había momentos que eran margen negativo era como esto no tiene mucho sentido entonces creo que esos canales están bien sé que hay empresas que en una zapatería o una tiendecita pequeña de Segovia por ejemplo yo soy de Segovia es difícil que te contacte pero ahí hay un nicho muy bueno esa unión entre tiendas pequeñas el que lo monte posiblemente se lleve algo de tajada seguro con que pasar por ventajas valdría la logística es compleja porque aquí no puedes digitalizar prácticamente o sea tienes que hacerlo todo muy a mano tener un servicio de atención al cliente muy bueno realmente es esto o sea estamos hablando de que yo creo que nosotros lo que vamos a hacer es una prueba piloto y si esto funciona mejorar el tema de la atención al cliente en la plataforma de comprar y tu B que también es un gasto importante pero si estoy contigo o sea realmente si te puedes realmente saltar al distribuidor o sea perdón a la gente ahí es donde marcas con márgenes ajustados como los nuestros que realmente tenemos una calidad precio muy buena o sea la relación calidad precio el cliente la ve y es súper importante claro si si metes un intermediario ahí ya empiezas a temblar entonces nosotros podemos tener un impacto en distribución brutal porque claro tu comparadas nuestros precios con los de la competencia y las en plan me voy a comer pero claro no podemos asumir el coste de la gente claro eso o subir los precios que hay mucha gente en tienda multimarca tiene un precio elevado y en tienda bueno es que vosotros en tienda física no se tendría mucho sentido vender más barato en vuestras tiendas que luego en una tienda multimarca no lo sé o sea tendríamos que pensarlo si habría que pensarlo bien si es una tienda pequeñita y está escondida en la playa de por ahí pues está igual pero claro si no realmente yo le estoy haciendo una competencia un poco desleal a mi distribuidor si yo tengo precios más baratos la gente me compra una vez mi etiqueta no compra online entonces hablando del online me parece muy curioso todo el tema de distribución me parece interesantísimo creo que es un canal de verdad que hay un nicho bastante serio y si no se toca es porque alguien no quiere que se toque suelto ahí el puntito pero en captación online ¿hacéis algo? ¿o es todo orgánico? ¿también hacéis inversión en Instagram? ¿entiendo que Instagram? ¿Facebook? Sí, hemos empezado en social hace pues unos siete meses ahora ahora hemos cambiado de justamente hemos cambiado de agencia pues no tenemos o sea el tema de ads lo tenemos externalizado principalmente principalmente trabajamos con Instagram bueno Facebook e Instagram el tema de web shopping aún no lo hemos no lo hemos empezado porque hemos visto que hay muchas marcas que hasta que no tienen la marca muy consolidada realmente no tienen un retorno especialmente bueno y bueno sí pues también temas de remarketing y tal y luego un dato un dato bastante bastante guay es que por ejemplo todas nuestras prendas en tienda física y tanto online o sea cualquier prenda de la Comet tiene una etiqueta con semillas ¿vale? que si quieres puedes plantarla y crece una plantita en este caso manzanilla y para ver las instrucciones de cómo hacerlo tienes que ir a nuestro Instagram o a nuestra página web entonces en tienda física lo que conseguimos es primero de todo un diálogo muy interesante entre atención y clienta porque muchas veces me voy a decir en plan pues son 35 euros o son 40 euros en plan oye mira que sepas que este vestidito tiene una etiqueta la puedes plantar pues ir a nuestra página web ahí ves el vídeo y tal entonces conseguimos mucho tráfico de manera muy natural de nuestras tiendas físicas a nuestra tienda online y conseguimos el día a día un trato como muy amable y muy simpático en tienda consiguiendo que la mayoría de las clientas se dan como con una sorpresa a decir en plan ay pues se lo diré a mi amiga o se lo diré a mi madre o se lo diré a mi compañía de trabajo o mira me puedes dar uno para mi amiga que así le explicaré tal no sé qué entonces ahí conseguimos un tráfico muy bueno también Qué interesante habéis medido alguna vez ese tráfico de no sé o sea una duda que nos entra a minimalismo muchas veces es la gente quiere probar el producto ¿no? entonces están en online vosotros venís de lo contrario casi de oye tengo el presencial cómo hacéis esa transacción de gente esa transición de gente porque ya no sé si es transicionar o el movimiento hacia dónde va ¿no? porque muchas veces podéis captar online y llevarlo a tienda o al revés ¿no? alguien que ya tengáis consolidado que sepa su talla que sepa el tipo de producto os conoce en tienda y a lo mejor decide comprar online ¿cómo vivís eso? ¿cómo lo hacéis? nosotros tenemos una métrica que es muy obvia que al final que también después comentaremos un poco quizá nos da un poco de problemas en el en la página en la página de pagos de shopping pero que es el tema de recogida en tienda entonces nosotros tenemos la opción de recogida en tienda entonces ya puedes ver un poco pues que gente nos conoce de offline es una muy buena métrica entiendo que o sea tenéis Shopify lo hacéis con los almacenes de Shopify cada una de las tiendas tiene su propio almacén o como lo gestionáis mira esto es una guerra que hemos luchado hace muy poquito y tenemos un sistema de de punto de venta en tienda que se llama Ahora que realmente lo lo recomendamos mucho es muy intuitivo para cualquier para cualquier persona que no conozca mucho sector retail y por ejemplo quiera emprender yo y esto es publicidad no ha bajado obviamente pero esta plataforma funciona muy bien es muy sencilla te da unos informes muy muy buenos es muy limpia no deja a ellos yo que había probado varias plataformas anteriormente y la verdad es que ahora o sea funciona muy muy bien y puedes integrar en todos los almacenes crear un almacén central y crear como todos los almacenes donde tú les envías todo el producto y la venta automáticamente pues se resta en tienda en cada uno de los almacenes y cuando haces el traspaso entre almacenes no solamente se resta en central entonces el tema es que tenemos hemos hecho una integración entre agua y shopify entonces tú puedes realmente eso nuestro almacén es el mismo para todo el mundo es para online y para tiendas entonces cuando se resta una prenda se resta en almacenes central tú cuando pides la recogida en tienda lo que estás haciendo es sacar la almacenes central no es de la almacenes de la tienda porque si no ahí tendríamos una de problemas espectaculares entonces por ejemplo tú lo que no una cosa que queremos hacer ahora es que tú desde la web puedas saber qué stock hay en cada tienda aproximalo entonces tú puedes ir ya en plan en 5 minutos voy y veo si lo tengo pero lo que no podemos asegurarlo seguramente porque claro tenemos tiendas algunas que son pequeñitas tenemos 2 o 3 referencias por prendas por referencia a veces hay descuadres de stock pocos pero pero pueden existir entonces para no tampoco tener problemas con las clientas lo que vamos a poner va a ser el plan el teléfono llama antes para saber si efectivamente este está plasta y ya estamos hablando un par de días por si quieres la prenda al momento interesante es un reto para la gente que utilice Shopify Shopify tienda física es puff yo lo he visto varias veces por dentro y es un retazo o sea es oye como divides el almacén si un almacén tiene más o tiene menos además yo lo viví una vez con una empresa amiga en diciembre empleada de navidades y fue como es imposible que sepáis lo que está pasando no me la cuentes no lo sabéis vamos muy divertido todo sea por vender ¿no? quería quería entrar un poco en el tema de proveedores ¿cuántos proveedores tenéis ahora mismo? ¿cómo elegís a los proveedores? y sí que potenciáis mucho que sean europeos por lo menos tema de materias primas también cómo lo gestionáis si nos dais un poquito de luz a nivel de oye vamos creciendo lo queremos hacer de una forma consciente sostenible buscando un producto de calidad ¿cómo controláis eso? pues mira nosotros tenemos la la suerte de poder trabajar con con proveedores nosotros nos hemos focalizado 100% con proveedores europeos o sea toda nuestra colección de ropa absolutamente 100% está producida en en europa y lo que hacemos es trabajar mucho con proveedores familiares algunos de ellos yo les conozco ya de o sea de mis trabajos anteriores son gente con quien he mantenido una relación incluso de o sea de cariño de cercanía durante muchos años buscamos mucho un proveedor al final la comet es un proyecto de emprendeduría 100% hemos hecho un esfuerzo titánico o sea hemos abierto una tienda cada 3,6 meses desde que estamos abiertos que nunca sabemos muy bien cuántas tiendas vamos a tener a final de año entonces todo eso mezclarlo con producto es un reto entonces al final nosotros necesitamos y por filosofía nuestra también o sea asociarnos con gente y trabajar con gente que tengan un poco nuestra misma filosofía que es una filosofía ambiciosa pero una filosofía muy realista y sobre todo hacer las cosas bien hacerlas con cariño y de tener un producto bien hecho entonces nosotros lo que hacemos es trabajar mucho con empresas familiares que normalmente son talleres fábricas que son muy familiares que han invertido mucho en tecnología porque al final nosotros vemos que la tecnología es la clave es el futuro de la producción en sector moda al final alguien que invierte en tecnología te puede ahorrar primero un montón de coste en el proceso te puede ahorrar un montón de tiempo te puede ahorrar un montón de problemas y sobre todo puede hacer una producción muchísimo más sostenible por ejemplo nosotros trabajamos con fábricas donde hagamos siempre estampación digital que por ejemplo ahí ahorramos un 80% de agua a la hora de confeccionar nuestras prendas y nuestros estampados trabajamos también por ejemplo en verano trabajamos pocos tejidos sobre todo lino popelín esta viscosa que se mezcla con popelín por ejemplo el popelín es reciclado en invierno por ejemplo el año pasado empezamos a trabajar con una fábrica que me gusta un montón que que toda la prenda de jersey se hace con una maquinaria circular entonces estos jerseys no tienen costuras porque se confecciona todo de una o sea de una única tirada y eso por ejemplo ahí lo que haces es ahorrar mano de obra 100% o sea eso es eso es un jersey que se hace de manera digital 100% o sea tú introduces el patrón en la máquina y la maquinaria te imprime como es casi como una impresora digital o sea te imprime el jersey o sea lo confecciona todo en redondo y por ejemplo tienes ese jersey entonces por ejemplo trabajando buscando es verdad que es una búsqueda exhaustiva pero a través de tener ya un poco el conocimiento de años anteriores pues hemos conseguido trabajar con estos ahora mismo te diría que son unas 10 más o menos fábricas al año proveedores al año con los que trabajamos un poco no funciona la especialidad del tejido y de la técnica como como les encontráis porque esto es una de las cosas que nos da minimalismo nosotros tenemos varios proveedores de varias cosas no voy a decidir cuántos porque los proveedores me escuchan entonces me gusta me gusta que hay algo de competición como como encontráis estos proveedores en el sentido de oye necesito lo que decía a lo mejor una prenda que tenga una materia prima específica como consigo entrar a ese proveedor alguien que nos pueda estar escuchando y diga oye me han hablado muy bien de portugal o de equis sitio como voy y como encuentro ese proveedor esto es muy he querido muchas veces decimos esto al final es como una batalla esto es ir a la batalla o sea tú coges te arromangas y te pones a buscar al final no hay un truco no hay un sitio no hay un centro por ejemplo donde se centre en todo este tipo de proveedores o de fábricas es verdad que tú más o menos puedes ir descubriendo ciertas zonas donde entres en plan aquí y luego seguir tirando del hilo y sobre todo al final ir descubriendo pues eso estas personas con las que hay que enseñarnos tras trabajar contigo va a ser súper fácil nos hemos entendido muy bien oye vamos a probar y a lo mejor es eso a lo mejor la primera colección que haces con ellos pues no va todo de margen va de descubrir cómo trabajar con ese proveedor y ese proveedor cómo va a poder trabajar contigo y qué rentabilidad va a tener contigo en el día de mañana si trabaja con una marca estable que está creciendo y que además quiere hacer las cosas de una manera sensata y responsable entonces al final es trabajar mucho esa relación más que otra cosa yo nosotros lo que descubrimos es que el día a día se trata mucho de trabajar mucho las relaciones con tus proveedores con tu equipo con cariño con empeño con dedicación y al final pues es eso si tú vas regando un poco todo esto pues al final salen cosas buenas porque la gente muchas veces dice en plan ostras nuestros proveedores por ejemplo se dan cuenta que nosotros somos un poco locos que abrimos tiendas que que no paramos que estamos oye mira es que tenemos que abrir una tienda más entonces necesito ahora hacer otra tirada de stock y entonces pues a lo mejor ellos al ver que nosotros somos unos motivados pues ellos se motivan también y dicen en plan ostras pues vamos a mejorar esto o vamos a agilizar el proceso incluso hay muchas fábricas que dicen por ejemplo hay una fábrica a la que yo les tengo mucho cariño y con las que trabajamos sobre todo la colección de verano que por ejemplo el otro día hablando que ellos decían danostras que desde que estamos trabajando con vosotros pues hemos decidido mejorar muchos procesos pues a lo mejor porque han visto que nosotros tiramos mucho del hilo y y aumentamos ventas y les hacemos producir más y de una manera más ordenada y creamos un sistema por ejemplo de producción o de gestión de cómo se gestiona esa producción y eso al final genera mucho más todo hace que todo el mundo en la cadena exacto y un consejo en el tema este de producción si que podría dar que al principio yo creo que lo más interesante es concentrarte en pocos proveedores porque al final tu poder de negociación va a subir si le sumas esto con que tienes un buen crédito documental puedes mejorar márgenes si les pagas upfront y después cuando ya hay buen rollo y confianza y tal ven que pagas que eres una persona así y tal ahí ampliar a otros proveedores otras fábricas que te van a dar otras opciones de tejido otras opciones de tecnología y tal y cual pero yo creo que al final esto es como un péndulo o sea al principio pues con lo que se pueda y claro lo he explicado muy fino pero en verdad encontrar fábricas es una matada es con el teléfono y ponerte a la gente que tiene una página web que no se ve nada que pasa en whatsapp en plan mira yo hago esto esto y esto que hace polígonos o sea la que tú descubras nosotros es muy google maps nosotros es eso o sea es que nosotros hemos dicho de la batalla o sea que nos pasa más que en polígonos que seguramente en salas de marketing o de existir o sea nosotros somos muy pocos finos en ese sentido o sea es eso hemos tenido que batallar un montón y es eso tú entras en nuestra oficina y es todo o sea hay un ambiente muy de pues de batalla de a ver que conseguimos este mes o a ver cuáles son nuestros objetivos o sea tenemos dentro de la oficina desde un taller de carpintería para hacer nuestros muebles de nuestras tiendas hasta es eso pues buscando hacíamos los envíos por ejemplo al principio nosotros empezamos pues con un polo que teníamos del año 2008 todo el maletero repartido entre tiendas después alquilamos una furgoneta empezamos a hacer nosotros dos envíos y ahora sí que con un tema de practicidad pues ya trabajamos con empresas de logística pero por el tema a nivel costes nos salía súper bien alquilar una furgoneta y llevarnos a los otros claro es que se nos complica muchísimo todo ya demasiados frentes abiertos al final se trata de ir profesionalizando cada departamento o sea empezar con muy poco o sea es que nuestra filosofía yo creo que siempre va a ser la misma nuestro eje 6 o sea es empezar nuestro espíritu es que empezamos con una tienda de 8 metros cuadrados hace 4 años entonces nosotros empezamos siempre con muy poco tenemos los gastos muy controlados intentamos ser muy ágiles en los procesos muy muy ágiles y a la que vemos que algo funciona que algo está bien en que algo nos ha acertado hacia adelante y vamos a muerte creamos el equipo para desarrollarlo profesionalizamos ese equipo y ya saco y cuando vemos que algo no funciona oye no pasa nada vuelta atrás al final la inversión ha sido muy pequeñita y por suerte nunca nos han cogido 5 o 6 malas inversiones a la vez y entonces pues gracias a eso hemos podido que bien y una duda chicos para que la gente entienda habléis de márgenes sobre todo edgar ha dicho al principio hay que quitar un poquito de margen hasta que el proveedor da confianza qué margen de media tenéis en vuestros productos porque en textil yo me hago una idea y lo habéis comentado además nosotros en minimalistas somos muy transparentes entiendo que estará por ahí entre un 55 un 60 y pico ojalá tengáis algo de un 90 os vendrá bien ojalá ojo que han llegado aquí y han dicho nosotros tenemos un 95 y yo pues vale ya está pues muy bien nosotros al final de media hemos ido mejorando un poquito con el tiempo empezamos con un 50 y ahora bueno han subido los precios de todo ya lo sabes entonces yo creo que llegamos en su momento más bueno a un 65 y ahora hemos bajado un poquito después de las rebajas ya te diremos como nos hemos quedado de margen también te digo que por suerte no hacemos muchas rebajas en eso somos muy eficientes intentamos ir súper a rasquis del tema de esto pero sí te diría que en una situación normal estamos en un 60 y 65 qué bueno qué interesante y si le quitáis la parte de captación del online ahí tenéis la cuenta vale para la gente que nos escuche del online si tenéis un coste de captación de 12-15 euros qué tique medio tenéis en online más o menos lo tenéis controlado ha subido mucho el último año bueno estamos en 57 euros y en tienda Carolina en tienda es más bajo en tienda es más bajo en tienda es 38 pero porque en tienda tenemos o sea nosotros en tienda lo que trabajamos muy bien son las unidades por ticket y el ticket medio entonces por ejemplo nosotros lo que intentamos conseguir siempre es que cada persona se lleve dos piezas en tienda normalmente una es una prenda de ropa y otra es un accesorio puede ser un collarcito un coletero una pulsera o accesorios de este tipo entonces por ejemplo si nuestro vestido medio está entre 35 y 42 euros pues a lo mejor solo con que se lleven un coletero pues a lo mejor ya subes 4 euros y aquí tienes dos unidades por ticket entonces eso a final del año es una barbaridad es una locura de prendas es una locura de gente que a lo mejor a la primera vez que entra en tu tienda no se atreve porque no te conoce a comprarse un vestido pero dicen ostras pues este accesorio para el pelo pues lo veo buenísimo al final son 7, 8, 10 euros me lo compro y ya volveré y luego es verdad que luego dicen en plan es que has llegado super a gusto este accesorio oye mira pues voy a volver a esta tienda entonces es una manera de intentar caminar a la gente y que la gente te conozca a través de distintas familias de producto entonces en este sentido luego posiblemente se vaya a la parte de online incluso o sea una de aquellas personas se queda práctico de subir el ticket por eso exacto en este sentido por ejemplo el tema de por ejemplo en online pues medimos mucho el tema del ticket medio que obviamente como tenemos el envío gratis a partir de 40 pues siempre tenemos ahí está entonces en tienda el ticket medio no es tan importante porque al final en tienda lo que queremos es unidad por ticket entonces nosotros hemos quedado bastantes hemos probado muchísimos sistemas de comisiones para el personal de tienda para ser realmente como el personal puede estar más motivado y tener más poco y hemos llegado a uno que es el que mejor nos funciona que es un ranking de unidad por ticket por tiendas y por turnos entonces hay una competición sana siempre de ver quién llega a la mejor unidad por ticket entonces hay maneras pues puede ser un coletero de 3 euros más un bolso de 150 o dos coleteros de 3 euros pero el tema siempre es meter más cosas en la cesta y esto por ejemplo es algo que funciona muy bien en tienda y es muy diferente en la física de tienda online en 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 tienda online y algún día que como veis esto odio la pregunta de cómo lo veis en cinco años porque no tenéis ni puta idea posiblemente pero cuál sería ese escenario en el que vosotros digáis vale si esto pasa en dos años estaríamos bastante a gusto con nuestro proyecto que que veis y me podéis dar respuestas diferentes aquí dejo que cada mente vaya por donde quiera o sea yo soy muy optimista eso para empezar entonces a mí lo que me gustaría sería por ejemplo encontrar un punto en el cual tanto tienda física como online como distribución están bastante igualadas los procesos entre sí sean limpios claros y rápidos y es que si tenemos esto podemos expandirnos a cualquier sitio del mundo entonces para mí es encontrar esta eficiencia entre los tres canales y después a nivel números ya me da un poco igual porque sé que cuando esto esté bien hecho ya no hay al límite yo estoy mucho por el claro o sea yo creo que al final el objetivo ahora es trabajar mucho la unicanalidad que para para conseguir equilibrar esa gran facturación en tienda y esa pequeña facturación en distribución o en online entonces trabajar muy bien la unicanalidad seguir trabajando muy bien el producto y yo creo que o sea es eso la cometa al final nos llevará donde nosotros queramos o sea me da la sensación de que de que nosotros en estos cuatro años hemos sido muy consecuentes con nuestro proyecto lo hemos luchado a muerte hemos sabido crear un equipo muy muy guay hemos o sea a veces cuando por ejemplo la última apertura que fue hace cosa de un mes o así cuando vimos la tienda acabada es que era muy emocionante decir en plan una tienda por ejemplo esa última tienda tenía unas calidades super chulas nos curramos un montón la tienda o sea estamos empezando a llegar como a conceptos que hace dos años eran inviables porque es eso estábamos cargando producto en el maletero corre que la tienda que ahora necesita estos vestidos o sea tal y entonces yo creo que ahora se trata de o sea de seguir literalmente soñando y desarrollando el proyecto de la misma manera que lo hemos hecho porque creo que que o sea que ha sido muy o sea es un placer poder desarrollar este proyecto y que haya funcionado y que hayamos podido sobrevivir al COVID entonces mientras trabajamos la unicanalidad yo creo que seremos capaces de llegar un poco donde se nos antoje y disfrutarlo y yo creo que es importantísimo se ve que lo disfrutáis vale chicos pues por mi parte estamos listos algo que queráis decir a la gente que nos está escuchando además de que tenemos un concurso me han dicho que me han dicho que hay que moverlo creo que es el 25 o el 26 de julio si que la gente esté atenta por redes sociales que ahí estaremos haciendo movimiento y algo más que queráis decir para la gente que nos está escuchando no por nuestro lado nada si tienes un proyecto realmente lúchalo sin miedo porque al final si vas con miedo no te vas a ir bien entonces ir a tope sí sí ir a tope exacto o sea da igual o sea si tú ves algo y quieres emprender o quieres desarrollar un proyecto o sea no te pares porque o sea por el camino te encontrarás tropecientas mil y una historias que jamás habías podido prever que son muy complicadas de gestionar pero que al final si tú quieres siga andando hacia adelante rodeate de un equipo en el que todos os podáis mirar a los ojos y trabajar súper a gusto y al final vive el día y sigue hacia adelante con todos los imprevistos que te vengan porque luego de los imprevistos al final y de los errores es al final de lo que más aprendes y donde coges más fuerzas adelante siempre vale chicos pues mil gracias a ti que has llegado hasta el final del podcast no sé si habrá otro antes o después de verano lo veremos iremos viendo y si quieres que grabemos algo en especial es momento de reflexión en agosto así que hacedmelo saber me podéis contactar por cualquier canal que ya lo sabéis gracias chicos espero que vaya muy bien un plato aunque sea en verano y descansar lo justo algunos días algunas días tú también disfruta con acciones seguro cortita pero suficiente bueno hasta luego adiós adiós